¿Cuáles son los contactos telefónicos o el correo o Facebook para que soliciten precisamente los servicios de tan afamada orquesta? Bueno, las personas que les interese de pronto conocer algo de Robertson y su orquesta show pueden entrar a mi canal de YouTube, Robertson Eventos o Robertson Hostia. Ahí encuentran toda la parte musical de la orquesta, los diferentes géneros que estamos hablando, musicales, norteño, vallenato, reggaetón, viejoteca, salsa, merengue. Y también me pueden llamar al contacto directo al 312-704-7911. Ese es mi WhatsApp, 312-704-7911. Y ahí tienen directamente a Robertson. ¿La orquesta ya está consolidada, es decir, con los mismos músicos que inició o algunos se han retirado, otros han regresado? Cuéntanos un poquito, además, ¿cuántos hacen parte precisamente de la agrupación? Bueno, en este momento somos 20 artistas en Tarima, hay show femenino, show norteño, show vallenato, show tropical, show viejoteca. Y siempre hay como una selección de los mejores artistas locales que están radicados acá en Bogotá. Pero igualmente los músicos tú no los puedes amarrar nunca, siempre, hasta que una orquesta no esté bien consolidada en los medios. O sea, mejor dicho, esté posesionada. Pero esto es una lucha constante que vale la pena y mostrar talento nuevo, diferente a Colombia y como lo estás haciendo tú ahora en este momento, al mundo. Los vocalistas, ¿quiénes son? Si son solamente hombres en la delantera o también mujeres y, qué sé yo, bailarinas que respaldan el show en Tarima para que el show se vea mucho más bonito, ¿no? Claro, el show es súper espectacular. Contamos con la voz polifacética, que es Alexa, una espectacular cantante de acá de Bogotá. Está Ricky Cardona, también que hace parte, pues reconocido como estuvo por ahí participando en Yo Me Llamo. Fue Pipe Bueno de Yo Me Llamo. Se llama Ricky Cardona, que ahora está también lanzando su propio producto. También tengo a Roberto Torres, que hace parte de la orquesta también en la parte musical salsera. Somos en la delantera cinco vocalistas y tenemos también dos bailarinas. O sea, que es un frente bien responsable. Y la parte musical que está el maestro Ángel Moreno en la parte norteña y en el acordeón. Y está también este gran artista de música popular, José Moreno, también está ahí. Bueno, Robertson, y ya en la cuestión de la promoción de las canciones, tanto suyas como solista, como de la orquesta, ¿ya están rodando, ya están dando buena rotación por las emisoras especializadas en Colombia? Pues especialmente tenemos los artistas una ventana muy grande, que es los medios como YouTube, Facebook, Whatsapp. Eso es súper importante. Antes no teníamos esa facilidad y desafortunadamente en muchos medios, lastimosamente decirlo aquí en Colombia, es difícil que un artista surja por eso porque muchas veces se exigen la famosa payola. ¿Pasa eso? ¿Cobran? Eso ha pasado, sí, claro, eso pasa. Y si tú quieres sonar, quieres pegar, tienes que pagar. Me parece totalmente injusto que se le tenga que cobrar a un artista por pasarle una canción. Sí, pero no todos, no todos. Pero hay gente que se preocupa por apoyar a artistas. O inclusive por hacer una entrevista, ¿no? No, pero eso no se ve, gracias a Dios. En esta parte contamos con amigos, como lo eres tú, como son los canales locales que nos apoyan mucho también a los artistas, y pues seguimos en la lucha. Muchas veces nos toca participar, poner nuestra cuota artística para que nos apoyen. Sí, y eso es como un canje, ¿sí? Y se ha respaldado, por ejemplo, ahoritica tenemos los canales, por ejemplo, el canal del 20 de julio. Vamos a hacer la celebración ahoritica el próximo miércoles, con la orquesta vamos a estar allá participando. Y hay gente que apoya, así como tú nos apoyas en tu canal, ¿sí? Y aquí de pronto es a nivel nacional, pero con lo que tú haces está yendo a nivel mundial, porque nos estás dando a conocer. Sin duda alguna. Bueno, me contaba extra micrófonos de Robertson, que también hace parte de la representación de artistas. ¿Cómo es la experiencia precisamente de un cantante dejar muchas veces su show por representar a otros cantantes? Bueno, yo digo que querer es poder, ¿no, Otoniel? Querer es poder porque si yo me he dado cuenta de que acá en Bogotá, que es una sede musical espectacular, hay tanto talento que la gente no reconoce precisamente porque solamente se fijan en los artistas famosos. Yo me he dado a la tarea de hacer una selección de un grupo bueno, de grandes artistas, e inclusive también vender otras orquestas a nivel municipal y en los diferentes eventos, vender solistas. Por ejemplo, he organizado varios eventos a nivel municipal en diferentes ferias y fiestas de concurso de cantapisteros de solistas. Y ha sido un boom abriendo las ferias y fiestas o cerrando las ferias y fiestas, llevando después de mi presentación de la orquesta a diferentes artistas. Y esto ha gustado mucho. Y de esta forma deben ganar ellos dinero y uno como representante también le ha ido bien. Qué bien. Dentro de los cantantes que representa, ¿qué nombres podemos destacar? Bueno, por ejemplo, en este momento está Beto Pérez, es vocalista de Tupamaros. También está, pues, tengo el honor de representar también a Banda Fiesta con Jimmy. Tengo autorizado para él. También a la parte de conexión con mi paisana de Rochi, de las estrellas orquestas. Tengo conexión directa y representación también de Bananas de la ciudad de Barranquilla. Y diferentes artistas que uno va y toca puertas, hombre, mira, yo viajo por municipios, pero ustedes están allá, yo estoy acá por medio. Dale de una, represéntanos, mandas tu cotización y te damos la autorización. Y he tenido la oportunidad de vender varios artistas ya reconocidos, ¿sí? Como de pronto el paisano Jason Jiménez, también conexión con Franci, diferentes artistas populares. Y he puesto alternar con ellos en tarimas también a los que no son tan reconocidos, pero han compartido tarima con ellos. Excelente. ¿Qué proyectos musicales vienen para los próximos días? Ya a final de julio y para el fin de año que ya se nos acerca. Bueno, en este momento le estoy trabajando duro al lanzamiento de mis temas, que son de mi propia autoría. Está Cómo arrancarte de mí, que lo tengo en Norteño Romántico, en Salsa, Solo Tú, que es un merengue dominicano a lo colombiano, se puede decir. Tengo Te Extraño, que es un vallenato, Frío y Calor, que es un popular. Colombia Salsa, que próximamente, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo el lanzamiento en la Feria de Cali. Ya estamos terminando la grabación. Y incluyendo unas sorpresas por ahí, otros géneros que Robertson está metiéndose en ese cuento para ver cómo nos metemos en esta parte musical, que es muy dura la competencia. Excelente. Bueno, Robertson, no sé si se quedará algo en el tintero que usted quiera destacar en esta entrevista y agradeciéndole precisamente que esté aquí en la pantalla de OZ Producciones. Bueno, Antonio, ante todo, que no se le pase es reconocerte a ti el apoyo que nos brindan los artistas, esta ventana pequeñita, pero tan grande, porque nos das a conocer a muchas partes con tus conexiones y a nivel nacional y mundial. Y sobre todo, darle gracias a mi pueblo, decirlo así, Norcácia Caldas, porque ya nació artísticamente Robertson, el apoyo que nos ha brindado las personas aquí en la capital. Y sobre todo, recordarle a los artistas, que los artistas no lo hacen ni un canal de televisión, ni una emisora, ni la plata que te inviertan. Solamente lo hace a la gente que tú le llegas y sobre todo nunca perder la humildad como artista, porque la humildad es la puerta que hace grande a un artista en cualquier parte del mundo. Muy bien, es Robertson Ostia que ha estado con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones, representante de artista, también vocalista de la orquesta que representa. Ya se ha paseado por diferentes partes de Colombia presentando su agrupación y también presentando otros artistas y estará también en las fiestas más importantes de las ciudades colombianas. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!